Muy, muy buenas tardes. Te saluda Roberta Medina. Yo soy psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, también terapeuta de parejas. Y estoy aquí todos los días de 12 a 1 para platicar contigo, para compartir, responderte tus preguntas y todo aquello que quieras platicar con nosotros. Ya sabes que tienes diferentes formas para ponerte en contacto con nosotros. Y puede ser, como con todos nuestros compañeros, a través de la línea telefónica, que es el 682-34-50 y también el 619-688-2000, si lo estás haciendo desde la ciudad de San Diego. Esas son las formas, los números telefónicos que puedes utilizar. Pero, bueno, a mí ya sabes que en lo particular, que me encanta la tecnología, pues bueno, me gusta recibir tus mensajes desde el WhatsApp. Y nuestro número, exclusivamente para ustedes, es muy, muy sencillo. Y nuestro número es el 664-123-69-69. Ese es el celular que puedes utilizar para entrar en contacto con nosotros. 664-123-69-69. Pero, pero, claro, también tenemos las redes sociales. Puedes vernos en Facebook, buscándonos como íntimamente con Roberta. Esa es una de nuestras páginas, que es precisamente, pues, la página de este programa, íntimamente con Roberta, también Sexo con Roberta. Y Sexo con Roberta lo puedes encontrar en todas las redes sociales. Bueno, si a ti te gusta reírte un poquito, te platico que, por ejemplo, en Instagram, es frecuente que pongamos mensajes y cosas graciosas sobre sexualidad. Entonces, o sobre aquellos memes, es que de verdad, yo disfruto mucho cuando me mandan. Y fíjate que es curioso, ¿eh? Porque yo sé que todo mundo tiene grupos en los que se comparten información sexosa. Sexosa. Y lo más chistoso es que a mí casi no me pasan esas informaciones. No sé por qué a mí no me mandan muchos de esos memes. Pero bueno, cuando me llegan a mandar alguno que disfruto, que me río, por supuesto que se los comparto. Entonces, esa es la forma en nuestro Instagram. También que si quieres mandarme esos chistes y esas cosas, ya saben, no me manden fotos de desnudos. Esas no, ni me gustan ni se las contesto. Pero si me quieres mandar mensajes y cosas chistosas, por supuesto que esas sí las agradecemos. Y también las compartimos íntimamente con Roberta en la página de Facebook, en la página de Instagram. En fin, les compartimos información, les preguntamos. Es nuestra forma de estar en contacto constante con ustedes. Hoy es viernes. Ya, 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 ya. Bueno, la verdad es que también fue como que semana corta. Yo no sé si para ustedes también ha sido diferente, ¿no? Esta semana venimos de vacaciones. Entonces, yo creo que se ha sentido como ligera la semana. No sé para ustedes cómo está siendo esta semana. Pero ya estamos aquí. Ya estamos para platicar contigo un tema que, oh Dios, oh Dios. Es que es de los que más me preguntan, ¿eh? ¿Cómo le hago para mejorar mi rendimiento sexual, no? Es como, ay, esta es historia. Oye, yo creo que nos quedamos medio toradones de cuando íbamos a la escuela que se supone que teníamos que tener 10, ¿no? Y yo creo que nos quedamos como en esa situación de querer tener 10 en todo en la vida. Y pues, bueno, la onda sexual no es la excepción. Sobre todo, creo que más para los hombres. Aunque, bueno, también a algunas mujeres les preocupa. Pero, bueno, desde un lugar diferente, ¿no? Los que nos dijeron a nosotras, mujeres, que si no los tenemos felices en la casa. Iban a ir a buscar algo. Aunque no le estábamos, no iban a buscar afuera. Y ahí nos tienen a todas haciendo tarea. Todas haciendo tarea para que no. Para que no nos dejen y lo a la hora de la hora de todas maneras. Bueno, en fin, ese no va a ser el tema de hoy. Ese va a ser el tema de otro día. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de cómo mejorar el rendimiento sexual. ¿Quieres mejorar tu rendimiento sexual? ¿Quieres compartirle a los demás algo que hayas hecho, algún truco? Pues, hoy es el tema. Pero, como siempre, solamente proponemos el tema. Ustedes son aquí los que mandan. Entonces, si quieren alguna pregunta, pues, WhatsApp es la mejor y más rápida opción. 664-123-6969. Y también en nuestro, este, transmisiones en vivo. Por lo pronto, como sí, como todos los días, vamos a darte este tip. Pero, ¿qué crees? Hoy, que es viernes, hoy toca la posición de la semana. La posición de la semana se llama la bisagra. ¿Te explico? Bueno, la mujer se coloca encima del hombre, colocándose en cuatro puntos y apoyándose sobre los antebrazos y con las piernas abiertas, mientras él se apoya con una mano y una rodilla en el suelo, que, bueno, debe quedar entre sus piernas. Con la otra mano, sujetará a la mujer y empujará hacia él para facilitar la penetración. Entre las ventajas es que es una muy buena posición para el sexo anal. Él toma las riendas de la situación. No hay contacto visual, por lo que, bueno, pueden aprovechar para fantasear cada quien. Y, claro, él tendrá, pues, una visión absoluta y directa al lugar de la acción. La bisagra es una posición que puede, entre las recomendaciones, pues, bueno, evidentemente que sea un lugar cómodo porque estarán sus rodillas en el piso, ¿no? Al menos las dos de ella y una de él. Entonces, asegurarse de que sea un lugar bastante cómodo y, sobre todo, muy firme, para que no vayan a caerse. Si tienes alguna duda de cómo es esta posición, pues, bueno, ven a nuestras páginas que ahí puedes encontrar la imagen. Pero, básicamente, es como ella está de espaldas, él en cuclillas, pero solamente una rodilla en el piso y la otra doblada. Y es así como sucede la acción. Esta es la posición de la semana. Y, de verdad, me encanta. Me encanta porque justo les digo, a ver, yo les propongo un tema, pero si ustedes quieren algo diferente o tienen alguna pregunta, aprovechen, mándenme un WhatsApp. Y el primer mensaje que llega es, Doctora, ¿cómo mejoro mi rendimiento sexual? No, es que yo siento que los amo. Realmente es, yo siempre les he dicho, esta es mi hora favorita del día. 664-123-6969. A ver, vamos empezando por aclarar los temas. ¿Qué quieren mejorar? Hombres, mujeres, todos aquellos que tienen esta duda, que dicen, quiero mejorar mi rendimiento sexual, ¿qué es lo que les preocupa? La duración, el tiempo, la firmeza, los orgasmos. ¿Qué es lo que nos preocupa? De repente, es como tantas cosas que queremos decir con esa palabra o con esta frase de rendimiento sexual, que a lo mejor ahí es donde empezamos a perdernos. ¿Qué te parece si me empiezas a platicar qué es lo que más te preocupa de esto? ¿Qué has hecho para mejorar tu rendimiento sexual? ¿Sientes que tienes un buen rendimiento o sientes que no? ¿Sientes que es demasiado lo que tienes por dar? 664-123-6969. Regresamos después de esta pausa. Ya estoy recibiendo algunas preguntas en WhatsApp. Recuerda que también es viernes de responderte. Ya regresamos. Hola, Periscope. Hola, Facebook. A ver. Hola, Glorita. Alejandra, Yeshua, Lili. Hola, hola. Por acá, por Instagram. Hola a Viviana, a Mr. Z. ¡Uy, qué padre! No me había dado cuenta. ¡Uy, ya muy Instagram! Cuando se conectan las personas, tiene un botoncito que si le picas, les hace así a las personas. ¡Uy, divino! Divino. Miren, pueden saludar. A ver, que no les quedó clara la posición, va. Les voy a enseñar la fotito, ¿ok? Para que les quede más clara la posición. Que porque no les ha quedado clara. Bueno, vean. ¿Qué pasó, señor Walter? Aquí yo intento... Ok, aquí en Instagram ya se vio. Aquí en Facebook ya se vio. Y aquí en Instagram. En Periscope ya se vio. Y aquí sí. Porque aquí no alcanzamos a maquillarnos. Esa es la posición de la semana. Ya, ahora sí. Todo el mundo estamos claros. ¡Miren! Ya cambié de espejo. ¡Ay, odiaba el otro espejo! Está horrible, ¿verdad? Como que ya no estoy acostumbrada a verme los labios de un solo color. Costumbres y manías. ¿Cómo están? Mándenme sus mensajes. ¡Ay, siento que amo! A ver, saludar, saludar. ¿Cómo se llama la posición? La bisagra. La posición se llama la bisagra. ¡Hola, Raquel! Algo pasa que no me gustan mis labios hoy. Y entonces nos quedamos en que me iban a decir qué es lo que para ustedes es rendimiento sexual. Yo creo que sería un tema interesante para empezar a explicar esto, ¿no? O sea, a ver, realmente, créemelo, justo te decía, ¿no? La primera pregunta que me llega en estos momentos a través de nuestro WhatsApp 664-123-6969 es Doctora, yo quiero mejorar mi rendimiento sexual. Y bueno, de verdad es que también cuando llegan al consultorio, pues es una de las preguntas esenciales. A ver, ¿qué es lo que no te está satisfaciendo? O sea, ¿qué es lo que sientes tú que necesitas? Porque, a ver, tenemos que entender lo siguiente, ¿no? Lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos de nuestra sexualidad, de verdad que no es lo mismo para todas las personas. Mucho tiene que ver con las experiencias que hemos tenido, con la idea... A ver, perdóname, es que se me cortó la idea, pero es que déjame decirte esto. Me mandan un mensaje en periscope y me dicen, hicieron la vasectomía ayer y ya llevo 36 eyaculaciones, ¿está bien? O sea, le hicieron la vasectomía ayer y lleva 36 eyaculaciones. O sea, yo te preguntaría, ¿y no dormiste? ¿No fuiste al baño? ¿No comiste? O sea, como 36 eyaculaciones. ¿Estás diciéndome que te masturbaste 36 veces de ayer a hoy? O sea, ¿cómo? ¿No? ¡Te pasaste, Walter! ¡No, te pasaste! Perdón. Es que, ya saben, estamos aquí y tenemos una ventana que nos divide porque Walter está en la cabina enfrente, ¿no? Pero por la ventana siempre nos estamos viendo. Y entonces, déjenme decirle que el señor Walter tiene amplia experiencia y, no, 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 no en unas eyaculaciones rápidas, sino en el hecho de que él va y levanta pesas, ¿no? Entonces, este, pues obviamente volteé y me dice, no, pues el callo, o sea, claro, sí, me dice el chavo, la tengo como el manillar de una bicicleta vieja, ¿no? Pues, híjole, imagínate. No, a ver, aguántalo, tampoco se trata de eso, o sea, pues, ¿qué es lo que estás buscando? No, no, a ver, les explico a todos los demás. Sí, efectivamente, yo les he dicho, la vasectomía no es instantánea, ¿no? O sea, a ver, los espermatozoides se generan, se crean, nacen en los testículos y, bueno, de ahí van pasando por todos los tubos seminíferos y van madurando y eventualmente pasan a las vesículas seminales, que es donde se quedan y terminan de madurar y ahí se almacenan por cierto tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que se les dice que cuando se hace la vasectomía, pues no es inmediata, no crean que ustedes salen de ahí y ya no van a tener espermatozoides en su eyaculación, por eso tienen que esperarse cierto tiempo o cierto número de eyaculaciones, ¿no? Pero, a ver, es que tampoco se trata de que te pongas a hacer eso, o sea, imagínate, no, o sea, no, no funciona así, ¿no? No, aparte también te quiero decir es, pues hay un mecanismo que nuestro propio cuerpo va llevando, o sea, un tiempo, un nivel, entonces yo lo que te diré es, bueno, ¿cuál es la prisa, cuál es la urgencia y sobre todo, pues, qué nivel de ansiedad, ¿no? Porque también, no, no puedo imaginar qué tan placentero pueden ser 36 eyaculaciones, ¿no? Me dice, sí, últimamente, dice, les voy a leer literal, yo no lo dije, pero dice él, pues la última sacudida de mi sardina me he mareado y me he cargado el brazo, no, bueno, ya basta, o sea, a ver, esto no es así, ay, por Dios, pero cómo se les pudo haber ocurrido. Y aquí lo que me queda por decir es, ¿qué hacemos los especialistas en salud que no explicamos, no? Entonces, a ver, tómatelo con calma, eventualmente va a suceder, no porque lo hagas más a prisa, vas a acelerar el proceso, sino muy probablemente vas a poderte generar alguna situación como lo que me dices, el desgaste, y no, no, no va así, ¿no? Aparte, déjame decirte, lo ideal va a ser que después vayas y te hagas un examen y va a suceder que te tengan que verificar en un laboratorio que efectivamente ya no estás teniendo expulsión de espermatozoides, entonces no creas que es así como de, ah, ya completé las 90 eyaculaciones, gracias, bye, ¿no? Aparte que no vas a dormir el fin de semana, no, 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 olvida, olvida eso, descansa, aparte a estas alturas, no sé, ya estás de estar deshidratado, ¿no? Bueno, imagínate tu corazón, bueno. Ok, regreso al tema que estaba yo diciendo después de este mensaje que me ha desconcentrado tanto. Entonces les decía yo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué verdaderamente rendimiento sexual? O sea, nosotros tenemos la expectativa de qué, ¿no? Y a fin de cuentas tiene que ver con la manera en la que nosotros nos vamos midiendo y valorando. Entonces yo te pregunto, ¿tu rendimiento sexual es en función de cuánto tiempo duras, de cuántas veces a la semana, de cuántas parejas tienes, qué es para ti rendimiento sexual? Y desde ahí vamos, vamos, no, no, por Dios. Desde ahí vamos viendo cómo es lo que podemos ir mejorando. Dice el chavo, gracias, me quedo más tranquilo, un saludo guapa y te voy a dedicar la última. No, bueno, qué amabilidad, ¿no? O sea, entre la propina y la respuesta esta, no, pues bueno, gracias. Pues uno se siente halagado, ¿verdad, Walter? O sea, uno siente que valoran su trabajo. Ay, Dios mío, de verdad es que yo quería sin ustedes. Fíjate que el lunes me tocó encontrarme a alguien en el programa de televisión de síntesis. Y entonces me dice, oye, yo siempre te escucho y me río mucho contigo. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué cuando me encuentro a alguien me dicen que se ríen conmigo? Si de verdad es que yo no pienso que yo sea chistosa. Nunca he pensado que soy graciosa. Pero ya entendí. Lo que pasa es que ustedes nos comparten experiencias que son muy, en este caso también gratificantes, ¿no? Pero que son muy divertidas. Entonces, realmente por eso es que amo venir con ustedes y platicar con ustedes. Bueno, entonces, platícame qué es para ti, ¿qué quisieras que fuera diferente en tu vida erótica? Voy a leer los WhatsApp. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Buenas tardes, Roberta. De la tarea de ayer te quiero comentar que para mí fue una mala idea. Oh, pues, ya que desperté a mi pareja en la madrugada para tener intimidad y me dijo un poco molesta que la dejara dormir, creo que no le agradó mucho como que la despertara. Esa no funcionó para mí. Ay, para empezar, quiero decirles, los amo. Me encanta, me encanta que sean tan buenos alumnos, ¿no? Que vayan y pongan en práctica las tareas tan rápido. Muy bien, muy bien. Bien, aplausos para los alumnos, Walter. Aplausos para los alumnos, por favor. Dos. Pues sí, nene, no todas las tareas nos van a funcionar, no todas las tareas son para todos, pero yo en este caso te podría decir, Peter, ¿cómo la despertaste? ¿No? Gracias, Walter, por los aplausos. ¿Cómo la despertaste? Ya sabes, porque si luego lo hacen, como de repente me platican muchos en el consultorio, que es, dice, el otro día me decía una chava, ¿no? Y en frente de su pareja, cuando les preguntaba yo, pues, que cómo era la hora de, ya sabes, de chúboles qué, que él le agarraba la chichi, ¿no? Y se la apretaba, y eso significaba de, pues, ya, ¿no? Entonces, según él, es como se la agarraba y era como la forma de empezar, y entonces ya cuando se la apretaba era como, según él, ya para calentarla más, y después de ahí era como, ¿qué onda? Voy para adentro. Óyeme, ¿no? Pues es que si así me vas a despertar, estoy dormida, me despiertas así, acto seguido, en medio minuto, ya quieres entrar. No, 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 pues así no va la historia, o sea, hay que despertar así. Es más, yo les dije, porfis, en una de esas hasta lávense la boca, preparen la situación, ¿no? Entonces, aquí lo que también te puedo decir una vez más es, échame la culpa a mí, tú dile que lo escuchaste, y que a la próxima, ¿cómo le puedes hacer para que sea mejor? Y entonces ya seguramente te va a decir ella, oye, pues, este, pues nada más que mañana asegúrate que el día siguiente no sea ya laboral, o despiértame diferente, qué sé yo. Esa es la forma en la que vamos aprendiendo de las relaciones de pareja, pero primero quiero decirte gracias, gracias por, este, confiar en mí, y segunda, gracias por, este, darnos tu feedback de cómo te fue con la tarea. Fer dice, buenas tardes, señorita, saludos, y su risa contagia como buena terapia para los radioescuchas, y es muy buena, muchas gracias. Ya les he dicho que mi madre me trauma y me dice que no me carcajé, entonces cuando ustedes me dicen que me carcajé, hagan de cuenta que me están dando el permiso y la sanación a mis traumas infantiles. Respecto a lo de la vasectomía, ¿es cierto que uno queda más sensible en sus genitales? Otras preguntas. Mira, me encantaría poder responderte más allá de la teoría, lo cierto es que no tengo testículos y tampoco me han hecho la vasectomía, pero según se no, ¿eh? O sea, a ver, de hecho ya ves que le llaman vasectomía sin bisturí porque realmente nada más hacen una pequeña incisión y lo que hacen es los conductos los cortan, ¿no? Y los tuercen. Entonces realmente no, es como si te hubieran hecho unos pellizquitos en los testículos y no veo por qué cambia la sensación genital, definitivamente no, pues que no te están haciendo nada ni en el glande ni en el pene, entonces no, no sería que quede más. Ahora, que si aplicas la del chavo de Periscope de 36 veces en 24 horas, no, bueno, nene, o sea, es que cualquier genital queda adolorido después de eso, entonces mientras no apliques la del chavo de Periscope, no veo por qué tengan que estar más sensibles tus genitales. Nos dice alguien más. Ya estoy aquí. A mí como mujer me pasa que me aburro rápido. Si yo alcancé mi punto, me aburre esperarlo. Ah, ya entendemos, ya empezamos a saber que a qué, a qué nos referimos con rendimiento sexual. Así, así me gusta. Ay, si ya parece, ya ya estoy así como en el momento, ¿no? Sí, así, así, díganme cómo, ¿no? Sí, digo, es que si ustedes me explican, pues ya puedo yo saber a qué, a qué les puedo empezar a decir qué cosas hacer. Entonces vamos quedándonos con Anónima, que nos hace una primera pregunta, porque el señor Walter ya nos marca anuncios, y regresamos. hola, amo esto de que en Instagram se puede saludar, por Dios, yo no conocía eso. Debería de ponerlo Facebook, no me extrañaría que lo ponga pronto. hola, Master Yoda. ah, ya va mejorando esto. A ver, qué me falta, qué me falta, a ver, qué me falta, ya saben que en los anuncios yo siempre hago todo lo que me falta. ¿cómo se llama la oposición? Ya, ya respondí en Instagram. Ahorita voy a, voy a leer tu mensaje, Rebeca. y en Instagram no tengo preguntas pendientes, ok, no, ya contesté las preguntas de aquí. Facebook, díganme a qué le llaman rendimiento sexual. Aparte, solicitaciones, Ana, no, y, y, de los anuncios, 604, 196, y, cómo se transforma, es una oposición, ya au, Oddíaui, a ver, que enhorita se va jugar a la oposición. Bueno, voy a decir, todos sabemos con termos, enhoritarios, ¿verdad, dónde se va a dar, que enhorita ser empleado. Entonces, eccleta, hi hi instagram hola facebook que bonitos corazoncitos quien manda corazoncitos muchas gracias por los corazoncitos muchas gracias por los corazoncitos fantasmi forfeit ser apetite hola irma 664 1 2 3 69 69 el teléfono que tenemos aquí en íntimamente con roberta y hoy que estamos platicando acerca de el rendimiento sexual y precisamente para eso es que estamos preguntando a ver tu en función de que mides tu rendimiento sexual que es para ti tener un buen rendimiento sexual y mientras tanto mientras me platican y me dicen ya saben yo aquí respondiendo sus comentarios dice beto yo estoy vasectomizado y no hay cambios en absoluto todo es un mito saludo ro muchas gracias beto este si hasta donde yo se no pasa no pasa nada digo siempre y cuando no apliques la del peris como no porque está como complicado que no suceda nada no digo 36 veces hola una pregunta que tan cierto es que se tiene uno que limpiar el excedente de orina del pene o es solo un mito le pregunto que si al orinar y me dice que si al terminar de orinar como las mujeres a ver por higiene parece lógico que si definitivamente necesitamos tener higiene yo no se como en que momento le dijeron a ustedes los hombres que sus gotitas de orina no iban a generar bacteria porque no les notifico si si genera no y sobre todo pues porque todos aquellos que no que no tienen base que no tienen circuncisión por dios por favor por favor es que tienen que hacerlo porque claro que el prepucio cubre el glande y ahí se les quedan las gotitas y entonces recordemos que orina estancada hace que prolifere la bacteria entonces por favor por favor háganlo ahora por dios ni que fueran a usar cuanto papel aparte que es lo que les genera flojera es que ustedes piensan que de verdad lo llegan a sacudir que cuantas veces y todos los que se han quejado de la gotita traicionera que luego genera mal olor y luego que quieren ustedes llegar sin bañarse y que las mujeres les hagan sexo oral ay no sean gachos digo digo yo digo que si deben de practicar esa higiene tienes alguna otra pregunta 664 123 es el teléfono que tenemos en cabina en el whatsapp donde nos puedes escribir oigan también pueden mandarnos mensajes de audio pueden mandarnos mensajes de audio si quieren hacerlos dice otra pregunta cuando un hombre lo dejan con las ganas de tener sexo y no pasó es conveniente visitar a manuela es recomendable o no porque hay ocasiones que se queda uno con una molestia es normal si a eso se le llaman blue balls y que tiene que ver con precisamente hubo una congestión a nivel genital y no hubo la liberación porque no hubo el orgasmo entonces queda esta sensación bueno si hay muchas personas que lo llegan a hacer y que consideran que es una buena opción de liberar la tensión hay otras personas que incluso pueden disfrutar y es una técnica que es como en cuanto más vamos generando la excitación pero no vamos llegando al orgasmo también cuando finalmente llega es mucho más intenso entonces ya es una situación mucho de preferencia el cuerpo va a hacer lo propio en el sentido de si necesita evacuar el otro día me preguntaba alguien oye yo estoy tratando de evitar eyacular y entonces puedo durar un mes o dos meses sin eyacular pasa algo pues no el cuerpo va a hacer lo propio o sea lo va a expulsar a través de la orina lo va a expulsar este principalmente expulsarlo a través de la orina o lo va a reabsorber pero en este caso básicamente tiene que ver con la congestión entonces dos recomendaciones para evitar el dolor una es si evidentemente no te calientes lo difícil y dos esa es una forma de compensarlo no si por piedad además manchan los calzones y ellos no lo lavan por dios queda claro entonces todas a favor de que cuando vayan al baño se limpien señores límpiense sobre todo por favor por favor es que si no tienes la circuncisión no no lo pienses como una opción límpiate por favor porque ahí se te van a quedar dice Rebeca Solís me encanta cuando dices échame la culpa a mí y luego agrega porque lo he hecho ven les digo les digo pero si aparte me usan y yo por mi encantada y a mí úsenme ustedes échenme la culpa a mí mientras lo disfruten pues perfecto 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 estamos platicando acerca de qué es qué es la el rendimiento sexual alguien escríbe me quedé esperando la respuesta de la chica que dijo qué onda con que ella terminaba y le daba como flojera esperarlo a él algo así recuerdo ay gracias gracias miren ven los amo los amo de verdad es que yo no les he platicado pero seguro es que después de escucharme se deben de dar cuenta no sé si verdaderamente tengo déficit de atención o ustedes consideren que tengo enfrente de mí tres teléfonos porque están en tres redes sociales diferentes más el whatsapp más lo que les quiero decir más estar poniendo atención con walter más es que si ustedes nos llaman entonces bueno perdónenme porque si muy frecuentemente se me va el rollo entonces gracias por recordármelo a ver vamos viendo la pregunta es yo ya tuve mi orgasmo y me da flojera esperarlo a él qué hago no sí definitivamente es cierto que esto llega a suceder y es algo complementario a la pregunta del otro chavo no es sí efectivamente se pierde lo que conocemos como tensión sexual no o sea esta esta sensación de sí sí quiero más 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 porque viene el orgasmo y te relajas y aparte pues viene toda la la el baño no de neurotransmisores y toda esta parte así como placental entonces bueno sí eso es cierto qué hay que hacer pues mira se me ocurren diferentes cosas una por ejemplo sería literal es que si ya conoces que eres así porque aparte hay quienes son menos sensibles en eso y hay quienes son más no o sea hay quienes como pues sí tienen el orgasmo pero realmente no les importa seguirle hay quienes les duele después seguirle porque quedan muy sensibles y hay quienes dicen bye termine adiós una es bueno si ya lo sabes tomar turnos ¿no? de verdad llegar como a ciertos acuerdos de a ver quién le toca hoy o quién va a empezar hoy o a lo mejor un poco de cachondeo para contigo y luego que él este tenga su momento y luego otra vez volver contigo para que lo tengas ¿no? eso es otra opción la otra es muy probablemente es porque eres de las personas que tienen la idea de que un orgasmo es lo suficiente o es lo común ¿no? entonces bueno claro es como me esfuerzo por subir las escaleras y ya cuando llegue arriba pues ya pero ¿qué crees? lo delicioso y lo padre en la sexualidad y sobre todo el de las mujeres es nena o sea nosotros tenemos infinidad de escalones a los que puedes subir o sea podemos tener tantos orgasmos como quisieras llegar a tener y eso se los digo de verdad o sea de verdad de verdad y es que ni quisiera balconearme pero este de verdad o sea es de que los hemos podido llegar a contar y bueno si yo te dijera el número de verdad es que ni me lo crees entonces puedes tener muchísimos claro hay que tener la concentración de alguna forma y este la intencionalidad entonces obvio que cuando sigues en el mismo mood pues claro que entonces estás percibiendo placentero lo que está pasando ¿no? entonces esa es otra explora la posibilidad de ver de ser de convertirte si es que eso es correcto de decirlo porque la verdad es que no creo yo solamente creo que lo descubrimos como multiorgásmica ¿no? esa sería la segunda opción la tercera opción intercalar actividades ¿no? por ejemplo ¿qué es lo que hace que él tenga el orgasmo más rápido? todos tenemos como algo que nos gusta más y algo que nos prende menos y bueno y las cosas que no nos gustan entonces a lo mejor explorar un poquito e ir aprendiendo ¿no? muchos me dicen por ejemplo bueno es que ya sé que ya nada más puede con sexo oral entonces primero le hago sexo oral y luego ya penetro o ya sé que esto entonces ¿qué tanto es que has observado a tu pareja? porque a veces nos quedamos nada más en el plano de me da flujera ¿no? entonces no no hemos entrado más a hacer la tarea del análisis de ver qué es lo que podemos mejorar entonces yo aquí te diría bueno ¿qué es lo que pasa? o sea simplemente te desconectas ya no quieres él dura mucho porque a veces es esto a veces ellos duran mucho porque traen la idea de que es media hora de estar taladrando literal o sea a veces es como de estar taladrando ya sabes hasta ellos están en la lela ¿no? o tú tienes un orgasmo muy rápido o sea ¿cuál es la situación que genera que llegue a suceder esa diferenciación? y muchas veces es que ahí es donde tenemos una respuesta un poco más clara ¿no? gracias a quien nos hizo la primera pregunta y muchas gracias a quien nos hizo la a quien me ayudó a recordar y no olvidar eso dice anónima mega anécdota gracias a Dios mi marido si lo hace se seca pero al principio no lo sabía y cuando éramos novios fue muy sospechoso llegar y ver papeles en el cesto de papeles si me ha llegado un dolor tipo ardor pero él no lo sabe que me pasa creo que me urge una consulta una hora es poco creo que ya me confundí entre todas creo que me está diciendo de varias situaciones diferentes ¿no? porque me mandó muchos mensajes entonces a ver yo creo que era la parte de lo de la orina ok si tienes ardor no bueno adiós bye adiós adiós ¿no? o sea definitivamente cuando hay dolor pues entonces claro que menos te conectas y claro que se te hace eterno el tiempo que él llegue entonces muy probablemente es porque pierdes la lubricación ahí es donde hay que hacer algo y una hora es poco no bueno es que también si el tipo dura una hora taladrando también es que será interesante enseñarle otras técnicas de erotismo para su propio cuerpo ¿sabes? es que hay muchos hombres que nada más sienten placer en la penetración y eso es otra cosa o sea de verdad hay hombres que piensan que tener un buen rendimiento es durar mucho tiempo no de verdad no o sea a ver de verdad hoy es viernes podemos hacer esto levanten la mano mujeres levanten la mano de verdad levanten la mano mándenme un whatsapp lo voy a mantener anónimo levanten la mano las mujeres que les gusta que quieren prefieren desearían que un hombre dure media hora una hora penetrando levanten la mano quiero saber quiero confirmar si efectivamente eso es algo que las mujeres quieran o es solamente una idea guajira de los hombres ya volvemos oh dios ya se cansaron de estar no se cansaron de estarse cayendo yo no entiendo porque se están cayendo el día de hoy yo creo que la calidad es mejor que la cantidad por supuesto no esa de estar taladrando aparte de estar taladrando bueno ahorita les voy a decir de eso instagram vaya ahorita tengo que leer tu comentario periscope ya no han comentado nada que bonitos corazoncitos quien está mandando corazoncitos jessy quien está mandando corazoncitos ah ya me acordé que tenía que contestarle tengo que contestar a la señorita Jolly de síntesis TV habla Ricardo Anaya candidato de la coalición por México al frente México tiene que cambiar nadie tiene una y prilla se va la pregunta es que tipo de cambio quieres el de Andrés Manuel a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo o el del frente con una nueva manera de gobernar y un verdadero plano que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor le ponen en el periscope tienes carita de mamadora sabrosa la pregunta aquí es el tipo espera que yo le diga si te la mamo no por Dios todavía me contesta que sí estamos aquí en íntimamente con Roberta me encanta porque me dice alguien en Instagram el taladro en acción es un horror 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 por favor escuche usted señor taladro dueño de la broca no haga eso vamos a ver pero vamos a ver estamos dando la oportunidad mujeres levanten la mano si efectivamente levanten la mano si efectivamente ustedes quieren penetraciones de media hora 45 minutos son una hora yo quiero saber levanten la mano 664 123 69 69 por lo pronto atiendo una llamada así muy buenas tardes sí dígame pues aquí felicitamos por su hermosa voz y con todo respeto todo esto muchísimas gracias muchas muchas gracias por escucharnos muchas gracias digo gracias por decirlo gracias 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 yo te oiga oigan si no digo que lindo comentario a Aníbal muchas gracias gracias Aníbal hasta pronto oigan muchas gracias por su comentario digo de verdad es que por supuesto que todos los seres humanos nos encanta que nos echen flores pero de verdad es que ya se acuerdan la otra vez que les decía esto de que supuestamente las voces graves son más sexys ay que yo siempre de las pocas a ver bueno no ese es chisme de otro día pero yo les puedo decir que creo que hay como pocas cosas con las que me peleo de mí misma y una de ellas es la voz yo creo que una es la voz nada más tengo dos dice una de ellas no me muero de cansancio trabajo y tengo una hija no no mejor poquito ya ven va una que dice que no venus dice si Roberta yo enseñe a mi marido que se limpie la gotita y las otras gotitas alrededor del asiento del escusado exacto ay hombres por favor ya que vamos a empezar con las quejas femeninas neta a ver a ver explíquenme porque es que no le atinan que no quieren agarrar a su pajarito no porque o sea como le hacen o sea no lo agarran y es así como a ver si le atinan o que onda digo el hoyo está bastante grande y si le atinan a otros hoyos más chiquitos porque no le atinan a ese el otro día me explicaba alguien que me decía bueno no es que hay quienes avientan el chorro al agua no para que haga más ruido y claro que es el agua la que salpica o sea si aprendes a echarlo a al pues a la orilla es que salpica menos entonces bueno por favor tengan consideración tengan consideración dice 30 minutos está bien pero una hora no me molesta ok vamos uno y uno vamos uno y uno uno que dice que no y otra que dice que si quieren este a ver hola porfa el nombre de canción y cantante no no sé de cual de todas las canciones que tenemos este la verdad es que a mi si me gusta de más de media hora wow dos una sin embargo tengo una pareja que le pone mucha imaginación y variedad así que es largo pero variado bueno ok llevamos dos que si le gusta más de media hora y una que no bueno más la de instagram que dice que el taladro es un horror entonces vamos dos y dos seis seis cuatro una dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve mujeres si quieren más de media hora o no esa es la pregunta vámonos rápido para poder llegar a una conclusión porque ya nos queda muy poquito hola roberta mi estilo y función es penetrarla un momento y luego sexo oral o con mis manos y otra vez y otra vez penetrarla queda encantada no solo penetración saludos y es verdad en este programa si he aprendido muchas técnicas si claro o sea hay que variarle a la situación no esa es una forma si para ti tu rendimiento sexual tiene que ver con tiempo pues entonces la creatividad es una situación mi pareja me cobra veinte pesos cada vez que dejo la tapa del inodoro arriba y si la mojo es doble hay hombres lo que funcione pero que aprendan lo que funcione pero esa es una una muy buena este situación alguien más nos dice es que yo no sé que es un orgasmo pero dice con veinte minutos me conformo si pues claro y más cuando no tienes un orgasmo por supuesto que entonces puede ser muy placentero pero también puede llegar un momento en el que sea tedioso entonces bueno nos han dicho diferentes situaciones por las cuales quieren mejorar su rendimiento yo quiero decirte que la verdad es que todos a lo que deberíamos y esto si lo digo como deberíamos aunque yo sé el peso de la palabra aspirar es a disfrutar no mientras estemos midiéndonos en función de cuánto tiempo duro cuántas eyaculaciones tengo tiene o no tiene orgasmo tengo o no tengo orgasmo es estar limitando la enorme posibilidad que tiene cualquier encuentro erótico y para cada una de esas dudas para cada una de esas necesidades hay diferentes opciones lo importante es que tú veas qué es lo que de este encuentro erótico no te funciona y bueno desde ahí tratar de encontrar una solución sin embargo insisto como lo decía este chavo bueno yo lo que hago es intercambiar de repente probar alguna cosa de repente probar la otra lo que decía alguien más bueno es que a mí la verdad es que sí me ha dolido pero él no lo sabe entonces si no tenemos esta habilidad de comunicación con nosotros mismos de reconocer y decir no la verdad es que no me gusta o sea la verdad es que yo le hago sexo oral porque se lo tengo que hacer pero yo no lo disfruto entonces a ver si estamos haciendo algo que no nos gusta si estamos haciendo algo que nos duela si estamos haciendo algo que hacemos porque lo tenemos que hacer pues difícilmente va a haber placer y si no hay placer menos va a haber un orgasmo el orgasmo es solamente una forma de placer el placer está en disfrutar cada momento que se está interactuando yo te invito haya lo que te moleste aprovecha este tipo de espacios para solucionarlo o ve con un terapeuta sexual para que podamos dar una respuesta específica y te ayudemos a que vivas tu vida sexual con más plenitud sin embargo no te estés comparando no hay números los cuales tengas que cumplir solamente estar disfrutando de tu cuerpo en respeto en libertad y bueno también de tu pareja muchas gracias por habernos acompañado en Periscope en Facebook Instagram en Whatsapp muchas gracias al señor Walter pero sobre todo gracias a ti que me regalas estos momentos de compartirme tu día y haces esto posible excelente fin de semana nos escuchamos el próximo lunes bye Periscope bye Instagram hola Tania digo hola Nadia te dije Tania hola Facebook bye